Mírame, ¿crees que me conoces bien? Soy la protagonista de las batallas más épicas del deporte, pero a mí no se me recordará. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vengo? Y sobre todo, ¿sabes dónde voy a acabar? Te aviso, esto te dolerá. Mi esqueleto es un hidrocarburo, soy hija del petróleo. Mi producción genera un CO2 que exige la respiración de un árbol para equilibrar. Para que me puedas manejar, me inyecto azufre y selenio. Estoy vulcanizada. Y si me dejas morir sola, envenenaré, muy a mi pesar. Pero no te preocupes, todo tiene su cara A. Tú eres humano y como tal, capaz de lo peor y también de lo mejor. Los de tu especie habéis generado un sistema que alarga mi vida útil muchísimo más allá. Un sistema que protege los bosques, la biodiversidad. Y cuando no se pueda jugar conmigo, no seré inservible. Porque también habéis descubierto cómo convertirme en movimiento y en luz. Durante el proceso de combustión generaré una energía limpia y eficaz. Y me veré reducida a cenizas, a 100 miligramos de cenizas que también se utilizarán. Dejaré una huella, sí. Pero positiva. Y ahora que sabes que es posible, empezamos de nuevo. Soy energía. Y en energía me convertirás. Y en energía me convertirás.